El deporte es cosa de hombres. Zona 3 reúne en un solo programa noticias, entrevistas, comentarios, polémica y acción. Esto es Zona Deportiva, con Omar Pérez Campos y Gabriel Zagún. Zona Futbolera. Bien amigos, arrancamos y ya sin más preámbulos, le damos las gracias de que tome esta entrevista al arquero de Chivas, Luis Ernesto Miche. Luis, ¿cómo estás? Te saludo Omar Pérez, te escucha también Gabriel Zagún. Hola Omar, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cómo están? Muy bien, pues Luis, de entrada mi primera pregunta cambia un poquito por esta noticia que por lo menos a mí me sorprende, de que Eduardo Fentanes se va al San Luis. Tú mejor que nadie que estuviste ahí, platícanos qué tan importante fue el papel de Fentanes este torneo, tomando en cuenta que aunque él venía de fuera de Chivas, pues obviamente tenía más conocimiento del fútbol local que lo que tenía Banskip cuando llegó. Sí, bueno, fue un gran soporte para el equipo, para el cuerpo técnico y bueno, celebró esa oportunidad y ayer nos comunicaron que podría tener esa chance y bueno, la tomó, ¿no? Luis, te saluda Gabriel Zagún. ¿Cuál es el balance del portero titular del Guadalajara de lo que fue esta campaña? Mira, creo que en el torneo hubo altibajos, hubo partidos muy buenos, hubo partidos regulares, hubo partidos malos. Bueno, al final, bien o mal, nos metimos a Liguilla, que era uno de los primeros objetivos. Creo que nos hubiera gustado haber hecho un poco más de puntos porque se tuvo oportunidad, pero bueno, llegamos a Liguilla, que era muy, muy importante para nosotros y bueno, creo que los dos partidos no fueron... El primero, tuvimos más llegada, el segundo, Toluca aprovechó ahí las oportunidades que tuvo y bueno, al final quedamos fuera. Más allá de lo que se puede analizar de esos partidos, Luis, ¿qué sabor te deja? Recuerdo que en algún momento se tocaba que Banskip era el primero desde Alberto Guerra en los ochentas, que lograba irse sin derrotas en un torneo ante los cuatro grandes y eso incluyó victorias por dos goles de diferencia ante América y Atas, los archirrivales. ¿A qué sabe ya en perspectiva ese tipo de logros, tomando en cuenta hasta dónde se llegó? Bueno, sí, hay que sentarse y analizar, ¿no? Digo, sí, como lo mencioné, hubo partidos buenos, hubo partidos que la gente se emocionó, que se disfrutó, pero también hubo partidos donde dejamos a desear, ¿no? Donde se cometieron errores y que al final no sacaron los puntos que se requerían, pero bueno, como te digo, hay que ver toda la situación y bueno, te digo, algo importante que tenemos en mente era calificar y bueno, ahora hay que pensar en lo que viene. Tu temporada en lo particular como arquero, ¿cómo la calificas? Yo me sentí muy bien, creo que le ayudé al equipo, me sentí factor en muchos, muchos, este... la gran mayoría de los partidos de este torneo y bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que diga la directiva, ¿no? Pero en lo personal me sentí que fue uno de mis mejores torneos que he tenido en mi carrera. Justamente ahora que mencionas eso, Luis, te sorprendió que habiendo sido, y aquí no lo decimos porque estés ahorita en línea, de hecho creo que más de una vez te lo dije en zona mixta, por lo menos actuación por actuación, como decías, aquí decíamos que desde la época medio mala del torneo hasta la que mejoró, pues en el balance general tú habías sido el mejor de Chivas, ¿te pesó que pese a eso, muy rápido se le olvidara a solo un sector de la afición en aquel partido contra Toluca cuando te tocó equivocarte en ese gol que no faltó quien te gritara al Iborio? ¿Te sorprendió que ese sector mostrara tan poquita memoria? Mira, ahora sí que eso está fuera de mi control, uno siempre trata de hacer bien las cosas, trata de buscar el bien por el equipo, trabaja para siempre estar al máximo y bueno, pues somos humanos, no estamos exentos de un error y creo que ni yo ni ningún jugador los queremos cometer, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que ir buscando mantener una regularidad y demostrar en la cancha, entonces yo te digo en lo personal, estoy tranquilo con mi trabajo, me hubiera gustado seguir avanzando en la lujilla y poder disputar el título, pero bueno, ya será un balance o cada uno de nosotros haremos un balance de lo que se hizo en el torneo y bueno, pensar en lo que viene. Luis, tú eres de los jugadores de experiencia de este grupo, se ha hablado ya de refuerzos, de ONAR, pero dime desde tu punto de vista, ¿qué tan lejos está Chivas de realmente ser un contendiente por el título en el fútbol mexicano? Luis, pues mira, yo creo que hay gente de gran calidad, siempre se trabaja al máximo, Omar, que ha dicho de los entrenamientos o que la gran mayoría de veces ha estado ahí, te puedo decir la intensidad con la que se trabaja y la calidad que existe, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que en este torneo, bueno, en el pasado también, se cometieron errores individuales, vaya, entonces lo que me amó un poquito en los resultados del equipo, pero bueno, estamos ávidos por mejorar, por levantar a Chivas, porque vuelvo a los primeros planos y esto va a ser en base a trabajo, ¿no? Habrá que esperar a ver qué decisiones toma la directiva y bueno, adaptarse y trabajar fuerte en pretemporada, porque pues queremos mejorar el balance que se tuvo en este torneo. Oye Luis, me llama mucho la atención esto que ya has mencionado dos veces del balance de la directiva, tú ya lo dices, tú sientes que es tu mejor torneo, es un hecho y lo decía el otro día John Vanskip, si busco refuerzos no solamente le puedo pedir al dueño que gaste, probablemente tengamos que buscar cambios, decía quizás si no dejaba ir a Johnny Magallón no hubiera podido tener a Rafael Márquez Lugo. Pero tú sientes que precisamente porque eres un arquero cotizado, que más allá de ser de los veteranos en Chivas para arquero, te quedan muchos años a buen nivel, ¿tú entenderías si de repente le dieran la confianza a Liborio, a Toño y aprovecharan tu gran cartel para buscar traer refuerzos en otras posiciones que suelen, o que ahorita se ven más endebles? Pues mira, ahora sí que eso está fuera de mis manos, al momento no me han dicho nada y bueno, ya platicaría con la directiva, yo tengo contrato por dos años más con Chivas, estoy muy contento en estar aquí y bueno, habrá que esperar a las decisiones de ellos, estoy tranquilo con mi trabajo, con lo que he hecho en mi carrera con Chivas, siempre buscando lo mejor y bueno, habrá que esperar, como te digo, no hay que adelantarse a nada porque el turno pasado ya toda la prensa me ponía en otros lados y nada, entonces, como te digo, habrá que esperar las decisiones para ver qué rumbo sigue. Oye, pues ya te la sabes, si por algo te fueras ahorita o en un año o en dos años, dirían, como se adelantó hace dos años y medio aquí, Luis Mitchell se va de Chivas, ya te la sabes. Oye, pero entonces, para que la gente le quede claro, más allá de tu contrato, de decisiones que tomara la directiva, mi pregunta iba justo por eso, porque tuviste buen torneo y seguro muchos estarían interesados en cambiar a alguien por ti, si de ti solamente depende de ti, ¿tú prefieres quedarte en Chivas y no escuchar opciones de ningún equipo, ni siquiera de esos que pelean títulos últimamente allá en el norte ni demás? Mira, yo si hubiera la opción de salir de Chivas, buscaría salir al extranjero. ¿Al extranjero solamente? Claro, sí, o sea, de lo que depende de mí, créeme que estoy muy contento en la institución, quiero ser campeón con Chivas, porque eso es lo que representa ser campeón en Chivas, y sé que hay un gran grupo y hay gran confianza, y bueno, con el cuerpo técnico que tenemos, creo que se puede lograr, entonces, uno de mis objetivos es ser campeón en Chivas, y bueno, en este momento, si fuera por mi decisión, la única opción que tomaría sería salir al extranjero para salir de Chivas. Pero no Chivas USA, ¿verdad? Eso no cuenta. ¿Es extranjero? Por eso te pregunto. No, el del extranjero. Europa, pues, Europa. Europa. Luis, se habla mucho de la situación de un equipo como Guadalajara en las buenas y las malas, y finalmente eso tú lo conoces y lo sabes desde hace muchos años, pero la llegada de un nuevo cuerpo técnico, de un proyecto, siempre generó muchas dudas. Tú, que estás adentro, que trabajas día con día, ¿hay modificaciones, hay cosas que han venido a aportar distintas de lo que tú ya tienes como experiencia, como futbolista profesional, este grupo de Banskip? Mira, lo he comentado, es, siempre hay que estar abierto a nuevo aprendizaje, a nuevas culturas, vaya, en Chivas quedó demostrado desde la llegada de Hans Westerhoff, que la gente europea, pues, es gente que viene a trabajar, que tiene una mentalidad abierta, que, bueno, que hay que aprenderle, ¿no? Creo que con Hans se marcó una brecha importante para esta nueva visión del equipo, de buscar, de trabajar con fuerzas básicas, de buscar campeonato, de tratar de darle espectáculo a la afición, ¿no? Entonces, creo que cada entrenador que he tenido en Chivas, pues, ha buscado ponerle su personalidad, ¿no? Siempre buscando el bien del equipo. Entonces, ya sea mexicano, y ahora, bueno, John con su cuerpo técnico, que viene a trabajar, ¿no? Creo que estos, no sé, el balance, para mí fue, bueno, el balance que hicieron ellos en la cuestión del equipo, porque, pues, es un cuerpo técnico que no conocía el fútbol mexicano, entonces, habrá que mejorar el siguiente torneo, y, bueno, como tenemos, es en base a trabajo. Bueno, te agradecemos este tiempo que has dado Zona Deportiva, Luis, te deseamos felices vacaciones. Si algún día te ofrecen Chivas, yo ese mínimo pide contrato franquicia. Ajá. Digo, para que puedas decir que cobras como Beckham, como Marquez, como esos. Te agradecemos mucho, felices vacaciones. Muchas gracias. Hasta luego, ahí está Luis Ernesto Michel, porteo de Chivas. Esto es Zona Deportiva, con Omar Pérez Campos y Gabriel Zagún.